Ocho minutos pasan de las once de la mañana, seguro que saben lo que están viendo en sus imágenes, seguro que saben qué municipio es. Joaquín, buen día, alcalde de Alcantarilla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué sonrisa se le pone? No lo han visto ustedes, pero seguro no sonrisa. Cuando ve las imágenes de su municipio, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, acaban de llegar de Fitur prácticamente y ahí este año, ahora hablaremos de todo esto que tenemos sobre la mesa, pero allí lo que han querido dejar patente en cuanto a Alcantarilla en su oferta turística es el alto que se puede hacer en el Camino de la Veracruz. Sí, un alto obligado. Este año tenemos un atractivo enorme en la región de Murcia, en el conjunto de la región, con ese año jubilar en Caravaca de la Cruz y Alcantarilla está en el Camino de Levante, el camino que muchos peregrinos, ya sea por carretera o caminando, van a visitar este año y tienen que hacer una parada obligatoria en Alcantarilla, donde la huerta nace, por muchos motivos. Pues sí, vamos a ponernos en esa tesitura, alcalde, ¿no? Ya hemos parado en Alcantarilla. ¿Y ahora qué? Han parado junto al río Segura, en el paraje de la Guasalá, y se van a adentrar junto a la ermita de la Virgen de la Salud a lo que es la puerta de entrada y símbolo de la ciudad, que es la noria y ese acueducto imponente de 26 arcos que está en uso, que tiene un valor añadido que está en uso, en ese entorno maravilloso del Museo de la Huerta, el único Museo de la Huerta de España y de Europa. Y a partir de ahí, si vienen en Semana Santa, van a poder disfrutar de una Semana Santa extraordinaria, con imágenes bellísimas y de un valor artístico muy importante, como ese yacente de José Planes, que fue Premio Nacional de Escultura en los años 40. Y van a encontrar momentos en cualquiera de nuestros cortejos preciosos, rincones donde se produce un encuentro entre dos imágenes, una cortina de pétalos de rosa de la que sale el Cristo de los estudiantes, portado por estudiantes de la ciudad, y van a poder disfrutar de la gastronomía. Y si vienen en cualquier momento del año, pues van a poder visitar en breve el Museo de la Conserva, o van a poder ver la ruta del ayer y hoy, con esos monumentos de la alcantarilla modernista, o la ruta del agua, o disfrutar de la naturaleza y el entorno del Museo de la Huerta. Que merece la pena hacer ese alto, ¿no? Yo creo que sí, porque se ha convertido en un lugar de referencia turístico que muchos visitantes de la región, ya se alojen en Murcia, se alojen en Cartagena, hacen una visita obligada a ese entorno para visitar los orígenes de la huerta, para ver esa red de acequias que con el sonido del agua, que a su vez la rueda de alcantarilla eleva a la acequia del acueducto, y es un momento maravilloso para poder disfrutar en ese Museo de la Huerta de la tradición, del folclore, de las labores de la huerta, de sentir, de oler y de vivir el nacimiento de la huerta, que tanto progreso ha supuesto para la región de Murcia. Ustedes han promocionado también en Fitur la gastronomía, por supuesto, de alcantarilla, y estamos viendo que el alcalde ha traído... Se llama la huertana. Se llama la huertana. Porque lo ha dicho él antes de entrar, pero se llama la huertana, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una tapa que ofrece la mayor parte de los locales de hostelería de la ciudad de alcantarilla, desde hace ya algún tiempo, que la introdujimos como un homenaje a la huerta, porque sobre esa base de hojaldre invertido lleva un pisto murciano con esos maravillosos productos de la huerta, y sobre ella ese guiño que hemos hecho también al pescado. En la alcantarilla se encuentra la lonja del pescado más importante de todo el sureste español, una lonja de interior, y unos trocitos de bonito con unos brotes y unas salsas en la parte superior, que, bueno, es una delicia, y lleva el nombre de la huertana, que, bueno, pues se está haciendo esa referencia a lo importante que para nosotros es origen de la huerta, que, como le decía antes, pues tantos productos ricos ha dado y tanto progreso y tanto futuro para la región. Ustedes han resumido en esta etapa lo que es la huerta, lo que es alcantarilla, lo que es el municipio entero, y para dárselo a conocer al público, ¿qué éxito ha tenido esta etapa, por ejemplo, en Fitur? Veía que se acercaban y lo probaba, la gente, ¿qué decía? Bueno, la etapa este año no se ha ofrecido en Fitur, la vamos a llevar este próximo año al stand de la región de Murcia, y en alcantarilla sí que está suponiendo un atractivo importante, porque, bueno, una vez que la has probado una vez, no nos ha sentido toda la pinta, si estamos aquí mirándola, pero... Y en alcantarilla pedir una marinera o pedir una huertana va a ser algo habitual. ¿Qué le gustaría que pasara este año en su municipio, que todavía no ha ocurrido, que tenga que ver con el turismo, el tirón económico, o en infraestructuras, que diga el alcalde, es que llevo tiempo intentando conseguir este objetivo para mi municipio y estamos casi casi. Bueno, pues estamos muy cerca de convertirnos aún más en ese punto central de la región de Murcia con ese arco noroeste que nos abrirá la vía directa con Madrid y con el interior de la península sin tener que entrar en ese nudo complicado de la capital, va a suponer un empuje definitivo para que alcantarilla sea ese centro geográfico de la región de Murcia, que ya lo es, y con esa infraestructura lo vamos a hacer aún más. Es verdad que no va todo lo rápido que quisiéramos, pero lo vamos a poder ver. Y junto a ella, cuando desaparezca definitivamente esa línea de ferrocarril que nos atraviesa en la ciudad, cuando terminen las obras del trazado de alta velocidad, que espero que este año lo podamos ver, sobre todo en ese tramo de la alta velocidad, podamos ver ya la continuidad de la zona urbana de la ciudad de alcantarilla hacia el barrio de las Tejeras y el Llano y podamos ampliar nuestro casco urbano que es absolutamente necesario. Además, ustedes tienen una población que cada vez crece más, cada vez hay más gente que vive en alcantarilla y que quiere vivir allí. Sí, la verdad que tenemos un atractivo importante porque somos una ciudad muy cómoda para vivir, con todos los servicios, con una población muy concentrada, donde el ambiente que se respira, sea en las fiestas de mayo, en Semana Santa, en Navidad, en cualquier evento importante, es un ambiente muy familiar, muy cómoda para vivir y situada a 45 minutos, 50 minutos de cualquier otro punto de la región de Murcia, el mar, la montaña y, bueno, es verdad que llevamos todos estos últimos años creciendo, en torno a entre 300 y 500 habitantes cada año. ¿Está preparado el municipio para recibir a más gente con esa ampliación que me está diciendo de habitantes? Estamos, precisamente, nuestro plan general recoge esa ampliación del casco urbano de la ciudad, sobre todo en una parte que además va a quedar muy céntrica, porque es toda la parte sur de la Plaza Adolfo Suárez, que se va a ampliar gracias a ese soterramiento que cerramos con el ministro Íñigo de la Serna en aquella visita histórica a la ciudad de Alcantarilla y con esa ampliación el municipio va a ampliar a casi el doble la capacidad de viviendas en el municipio y, bueno, pues es un proyecto de futuro para que no se vea más en esta situación que ahora mismo estamos limitados a nivel de casco urbano y que el municipio pueda seguir creciendo, tanto industrial y económicamente como en su parte residencial. Ha traído, porque el alcalde es muy previsor y dice si yo voy a hablar de Fitur y de las cosas de mi municipio, pues me llevo las cosas de mi municipio a la tele. Entonces tenemos la Huertana, que ya lo he explicado, y lo otro que es alcalde. Bueno, este es uno de los obsequios que hemos regalado en Fitur, haciendo alusión a nuestra Semana Santa, un alto en el camino, y dentro no podía haber otra cosa que los típicos caramelos de la Semana Santa con frases que hacen referencia al municipio de Alcantarilla y que son del Cardoso, de nuestro trovero murciano, que recientemente estuvo en un pregón en Alcantarilla y hemos querido rendirle un homenaje también con sus frases en los elementos que hemos difundido en Fitur. ¿Y lo otro? Y lo otro es un calendario con nuestra Semana Santa, que se lo voy a dejar aquí para que... Yo sé que lleva un calendario usted apretado, pero para que no se pierda en este devenir de los días de este próximo año 2024. Sí, porque la Semana Santa está ya aquí, a la vuelta de la esquina, está a puntito de caer. Viene muy pronto este año. Sí, y es cierto que en la región de Murcia, bueno, pues hay algunos municipios, puntos simbólicos, donde decimos hay la Semana Santa de Lorca, por sus desfiles, la Semana Santa de Cartagena, también por sus procesiones tan rectas, tan militares, tan bien ordenadas, la de Murcia, porque es la de Murcia, la de Alcantarilla, ¿qué tiene la de Alcantarilla que se diferencie de las demás? Y para que la gente diga, pues este año nos vamos a ir a Alcantarilla a ver las procesiones. Yo les destacaría algunas cosas. Una de ellas, ya se lo he trasladado antes, la belleza de las imágenes y el valor de las imágenes que hay en el municipio de Alcantarilla, que visitarla dentro de las tres parroquias antes de Semana Santa es un momento absolutamente mágico, en el vídeo que hemos hecho salen esas imágenes. Otra de ellas son los momentos de encuentro que se producen. La recogida de Jueves Santo es absolutamente maravillosa, con la Virgen del Primer Dolor, San Juan y el Cristo de los Estudiantes. La llegada a esa plaza de San Pedro del Cristo de los Estudiantes detrás de una cortina de pétalos de flor es un momento mágico. La salida o la recogida del Cristo de la Buena Muerte en la procesión del silencio, que se hace en Alcantarilla miércoles por la noche, es una procesión bellísima. Habrían muchos más, pero me voy a referir ahora al encuentro del Domingo de Resurrección, de la Virgen del Amor Hermoso con el Cristo resucitado en el centro de la ciudad, con miles de pétalos de flor cayendo sobre ellos, y los han soltado previamente la papea, la patrulla corrobática de paracaidismo del ejército del aire, que se lanza sobre ese encuentro en Alcantarilla, es un momento absolutamente mágico. Así que, bueno, desde la primera procesión que se hace viernes por la mañana, que es una procesión infantil, y ver a los niños de todos los colegios de Alcantarilla vestidos, cada uno de una cofradía, con sus tronos infantiles, hechos expresamente para que ellos los puedan llevar, con una representación de las autoridades del municipio, con un alcalde infantil y sus concejales, su policía, es un momento precioso, que disfrutan sobre todo los familiares de los niños, y, bueno, pues todo el recorrido de la Semana Santa es absolutamente maravilloso, para encontrar esos momentos, esos rincones, un encuentro, y, por supuesto, ese desfilar de los nazarenos en Alcantarilla, muy próximo al estilo cartagenero. O sea, todos bien puestos, ¿no?, en sus líneas y en sus filas. Así es. Joaquín, buen día, muchísimas gracias por venir a la tele a contarnos todo esto. A nosotros nos encanta tener alcaldes, que les brilla así los ojos cuando hablan de su municipio, porque se ve que realmente lo viven con mucha pasión. Qué mucha suerte en todo lo que haga en su municipio. Nos vamos viendo en el camino, nos vamos viendo por Alcantarilla. Muchísimas gracias, y la esperamos en ese alto. Gracias. Gracias.